Estamos en la Plaza Ciber y acá vamos a ver una escultura, supongo que un joven escultor, Carlos Huffman, hitos de fronteras de 2019, o sea de este año. Ustedes que estudian curaduría, historia del arte contemporáneo, me podrán saber explicar bien la simbología, si es que hay. Pero es interesante ver que es un formato, supongo que tiene que ver con lo que se llama ensamblaje. ¿Se puede decir ensamblaje? Porque tenemos un auto, un desecho industrial, un auto que parece Volvo, ya veremos, y arriba aparentemente un peludo, una mulita. Ustedes dirán de qué se trata. Estamos en la Plaza Cibar donde este monumento también convive con la famosa obra de José Fioravanti, el monumento a Franklin Delano Roosevelt, donde vamos a ir ahora. Pero les dejo a ustedes la inquietud, ¿qué opinan de esta obra que fue financiada por Mecenazgo? Si mal no recuerdo, por el gobierno de la ciudad, en la Semana del Arte del 2019.